Mi nombre es Diana Agames y bienvenidos a StylePoint.club El día de hoy hablaremos de tips de maquillaje si usas lentes o gafas Tener en cuenta que las gafas amplían el color de las sombras por lo que es aconsejable usar sombras en tonos medios y claros y sombras mates Recomendable fijar la atención del maquillaje en un solo punto Por un lado podría ser un delineado fuerte o dar la fuerza en las sombras, en unas sombras potentes Esto con tonos claros o mates en nuestros labios Y por el contrario podemos usar unas sombras o un delineado más sutil o suave y centrar la atención en los labios con un labial o un color potente Para agrandar los ojos si tienes lentes es aconsejable usar un corrector o una base más clara en todo el contorno del ojo sobre todo si tienes ojeras También definir muy bien nuestras pestañas y cejas para que no se pierdan detrás de nuestros lentes Otro tip importante es que después de aplicar nuestro rubor en las mejillas podemos usar un iluminador en la zona central de la nariz y también en nuestra zona superior de las mejillas Si tu fórmula es miopía lo aconsejable es usar un delineador de la zona media del ojo y hacerlo, estirarlo pues hacia la zona exterior Esto para agrandar los ojos Y por el contrario, si nuestra fórmula es hipermetropía lo ideal es comenzar el delineado desde la zona interna del ojo En general, si tu fórmula hace tus ojos más pequeños, ¿qué debes hacer? En este caso, delineamos los ojos por completo Es decir, de extremo a extremo También podemos agrandar o ir haciendo más fuerte el delineado desde la mitad hacia el exterior y sacar un poco la línea del delineado Podemos usar un delineador oscuro para crear contraste en la mirada También podemos usar una capa de pestañina gruesa para resaltar la mirada Por otro lado, si tu fórmula hace tus ojos más grandes En este caso, debemos usar colores neutros y suaves difuminando muy bien las sombras Aplicamos la línea del delineador de una forma muy fina y sutil Y así mismo, aplicamos una capa sutil de pestañina Y hasta aquí los consejos de hoy Recuerda suscribirte a todas nuestras redes sociales para conocer todo sobre moda, belleza y asesoría de imagen Y hasta aquí el tema de hoy Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen StylePoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza